El Chaval responsable, serio, con bastante capacidad analítica y muy comprometido con su sociedad. Para recordar a un joven revolucionario, a quien arrebataron su vida por luchar por la libertad. Pasó a ser expresión de la brutalidad de un régimen y de la generosidad de una gente que no pedía nada para ellos, sino que pedía otra España. Fue un gran detonante sobre todo, porque no es un tema que se quede en Almería. Tengo una resonancia tremenda. Estábamos en la misma clase, en la asamblea, y cuando salíamos a pintar. Por casualidad de la vida, yo estaba muy cerca de Javier cuando lo mataron, cuando lo asesinaron. A Javier Verdejo lo mató Franco, digámoslo claro. Pero lo mató después de haber muerto Franco. No podía quedar en olvido un almeriense que había muerto por defender la democracia y defender la libertad. Nadie ha hablado de Javier Verdejo. Y nadie me refiero a organizaciones sindicales políticas de izquierda. En aquellos momentos fuimos demasiado injustos hacia la familia de Javier y que se merecían la solidaridad. Tenemos que trabajar para que tú vivas mejor. Y tú tienes la obligación de pensar para que vivas tú mejor. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, con él.